Campo Courbaleti, en Georgia. Aquí viven 140 familias refugiadas de la guerra contra Rusia hace un año. Las casas fueron construidas rápidamente, las condiciones son deplorables. Cada mañana Fátima va a buscar agua a la fuente común. Se las arregla con lo mínimo, que a veces es nada. No tenemos ni agua corriente, ni gas. Pasamos todo tipo de necesidades. Tengo tres hijos que van a la escuela y muchas veces por la mañana se van con el estómago vacío, porque no siempre puedo calentar agua para el té. Esta placa eléctrica a veces funciona y a veces no. A 35 kilómetros, el mayor campo de refugiados, Cerovani, está en mejor estado. En total, 25.000 refugiados que escaparon de sus casas en Osetia del Sur, provincia rebelde de Georgia y escenario principal del conflicto, viven en estos pequeños pueblos. Progresivamente los campos se organizan. En septiembre, Cerovani debería parecerse a una pequeña ciudad. Dos o tres fábricas van a comenzar a funcionar a partir de septiembre cerca del campo. Emplearán entre 500 y 600 personas. Las escuelas primarias y secundarias empezarán a trabajar cuando recomiencen las clases. Esto va a permitir emplear mucha gente, y contando a los que ya tienen un trabajo, ya casi no habrá desempleados. Sin embargo, nadie quiere quedarse. Como la mayoría de los refugiados, este hombre tiene una pequeña huerta en su jardín, pero no imagina su futuro en otro lugar que no sea su casa. El mejor lugar para vivir es el lugar donde uno nació, donde uno creció. Donde quiera que uno esté, donde quiera que uno vaya, el hogar siempre te llama. Nuestro final está en nuestra tierra, donde tenemos la tumba de nuestros antepasados. Los refugiados no pierden la esperanza, guardan un gesto de Occidente, una acción firme por parte de Estados Unidos, para que los rusos dejen Osetia del Sur y así poder recuperar, por fin, sus casas.